Hola que tal amigos, en esta ocasión te traigo un nuevo video para el canal sobre Word y hoy estaremos hablando acerca de como hacer un mapa conceptual en Word lo que si quieres conocer un poco sobre esto quédate en este video, comencemos Bienvenidos a comohacer.com A la hora de realizar cualquier trabajo o proyecto es muy importante sintetizar y resumir la información con la cual contamos y con la que vamos a trabajar por ello que es de suma importancia saber hacer un mapa conceptual que ordene las ideas principales para categorizar todo nuestro contenido y aquí te enseñaremos paso a paso a como hacer un mapa conceptual una vez aquí en lo que sería nuestra computadora o nuestro programa de Word primero vamos a ponerle la disposición o el formato de página o la orientación de forma horizontal no hubiese hecho esto iremos donde dice márgenes y lo pondremos en estrecho para hacer lo que sería un mapa conceptual sería de la siguiente manera nos vamos en la pestaña de insertar y en la sección de ilustraciones le damos donde dice formas podemos utilizar rectángulos, elipses o rectángulos con esquinas normales entonces yo usaré lo que sería elipses esta sería mi elipses de esta manera como puedes ver ya tengo lo que sería mi figura ahora queremos lo que sería más figuras ¿verdad? de la siguiente manera como uno lo quiere poner ya tenemos lo que serían nuestras figuras puestas en el lugar donde haremos lo que sería nuestro concepto ahora las iremos señalando para así ir de una en una y saber que iremos entonces nos iremos en insertar pondremos formas y usaremos lo que serían las líneas o podemos usar flechas tenemos flechas usaremos lo que sería esta flecha también y crearemos otra y la pondremos aquí ahora de esta manera estaremos creando lo que sería nuestro mapa conceptual de la siguiente manera como lo podemos ver y listo así crearemos lo que sería nuestro mapa conceptual aquí le podemos poner información de la siguiente forma y de esta manera tendríamos lo que sería nuestro mapa conceptual terminado y tú pudiste ver cómo hacer un mapa conceptual en Word si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más un saludo y adiós en y ¡Gracias!